¿Qué es la reafirmación de un largo camino recorrido? Bueno, es una reafirmación de un largo camino recorrido y de todo lo que queda por venir, fundamentalmente en un momento histórico donde el crecimiento de cobertura y el énfasis en la calidad de los servicios está como uno de los objetivos que tenemos planteados con el plan CAIF, que es, de alguna manera, son los servicios de educación y cuidado que más experiencia tiene, donde se han desarrollado herramientas y metodologías de trabajo que hoy estamos desafiando al conjunto del sistema público y también al sistema de cobertura privado para que efectivamente pueda llegar la mejor propuesta de trabajo para los niños más pequeños y sus familias en una etapa vital del desarrollo que es fundamental para toda su trayectoria vital. La cobertura actual de CAIF son 422 centros que llegan a los 57.000 niños de 0 a 3 años. A esto hay que sumarle los demás servicios, pero básicamente los centros CAIF son la propuesta desde el punto de vista de la cobertura y de la calidad más importante que tiene el país en términos de primera infancia. Estamos hablando de procesos de trabajo que sirvan a que las comunidades, las organizaciones sociales, las instituciones que de alguna manera hacen a las respuestas imprescindibles para los niños y sus familias, sean parte de este entretejido de instituciones y sociedad civil que hacen posible una cobertura de que cualquiera que haya estado en el centro CAIF puede claramente visualizar lo que importa y lo que impacta no solamente en los niños sino en la comunidad. Procesos de desarrollo, procesos de desarrollo que tienen necesariamente que incorporar elementos que permitan el desarrollo físico, el desarrollo emocional, aspectos vinculados al lenguaje, a la comunicación que en esas etapas son fundamentales para todo su posterior desarrollo. Aspectos que están vinculados a la socialización entre los niños, pero también en la referencia y aprendizajes en la comunicación y el cuidado de los adultos. Temas que están vinculados a una proyección en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados que está prevista para este quinquenio en 140 nuevos centros CAIF. Hemos en este periodo del 2015 al 2017 logrado inaugurar 47 centros y los restantes están todos en el distinto proceso que tiene, que lleva a la inauguración de un CAIF. Desde la adquisición del terreno hasta el llamado a las organizaciones sociales a través de licitaciones públicas, la formación de los equipos que permitan asegurar la calidad en los procesos de aprendizaje, de recreación y de cuidado. Y fundamentalmente elementos que tienen que ver con generar un conjunto de respuestas que son necesarias para poder avanzar en una sociedad que aún tiene una deuda importante con la infancia y la adolescencia y que por lo tanto esta es la estrategia del Estado Uruguayo que de alguna manera estamos considerando que es la más necesaria y la más oportuna para esos procesos de desarrollo.